muy buenas survivors bienvenidos de nuevo a arc para nintendo switch en el vídeo de hoy bueno vamos a hacer un par de cosillas voy a intentar spawnear un grifo vale a petición del compañero carlos álvarez al cual le mando un saludo también nos voy a explicar por qué mi base tiene un aspecto diferente muy a mi pesar y sobre todo vamos a ir en busca de dinosaurios alfa pues para empezar a subir los levels tanto las monturas como como yo como el jinete bueno en teoría la montura porque me voy a llevar a este rex y bueno también os voy a enseñar ya de paso pues unos disfraces que me he traído con comandos que es el disfraz este de tec que es bastante chulo desde que lo vi la primera vez hace un tiempo ya que me encanta la verdad es que es una pasada todo lo que sea así dinosaurio mecánico brutal bueno también me hice este del esqueleto que me gustó mucho lo vi por primera vez creo que hace dos años en un evento de halloween o algo así me parece que salió y súper chulo también el disfraz de esqueleto también hay para triceratops para raptor y alguno más me parece y bueno este está muy muy guapo es una pasada porque a ver si lo consigo enfocar bien cuando entramos en modo en modo en modo destroyer se le cierra el casco a ver si lo puedo acercar un poco más bueno se supone que dispara ahora mismo no tengo munición porque imagino que irá con algún tipo de energía pero sea es muy guapo ahí veis como se tenemos justo el cabezón del otro delante ya se pone en modo tanque y sale una cruceta como un punto de mira para disparar que disparará rayos láser o algo así imagino pero o sea el disfraz es guapísimo la verdad es que está súper bueno el momento los vamos a dejar aquí aparcados también comentar por cierto que el raptor efectivamente tiene el ataque nuevo que es el ataque este que te desmonta si te pilla por el camino utiliza este ataque te tira de la montura y bueno el resto seguramente es historia ya no así que si los dinosaurios tienen sus ataques nuevos de coña y bueno ahí arriba tenemos un quetzal vamos a entrar por dentro de la casa y así la enseño bueno la cosa fue que quise quitar un mortero de los que tenían el suelo para cambiarlo de sitio o sea destruirlo y por error pues en vez de destruir el mortero pues le di al suelo y no me di cuenta y le puse de moler y me lo cargue total no pude volver a poner el suelo donde ya estaba no tenía sentido ninguno no había ninguna construcción cerca ni el terreno era irregular o sea si había antes un cimiento luego no pude ponerlo no sé por qué total que no podía poner ni paredes siquiera entonces se me empezó a hacer la casa pequeña total decidí tirar la tirarla y empezar de nuevo salvando todo lo que pude pero bueno es curioso porque por ejemplo puedo poner este cimiento aquí y este aquí aquí no puedo donde estoy pisando pero es que en este cimiento no puedo poner paredes en este tampoco le tiene que quedar abierto no entiendo el motivo entonces bueno pues aquí he puesto un generador para las neveras que va con electricidad aquí tengo las neveras en un par en la otra la tengo vacía aquí tengo cosillas que ido pillando vale pues aquí la forja la mesa de trabajo el fabricator una parrilla industrial y bueno aquí los armarios con piedra madera y demás y aquí arriba bueno pues aquí tengo cuatro camas que me ha dejado ponerlas una cima de otra el otro día no podía ponerlas tenía que ponerla una al lado del otra de la otra y bueno hoy me deja ponerlas una encima de otra no lo entiendo y bueno aquí una trampilla para poder acceder desde dentro de la casa al tejado y también desde fuera desde fuera también tengo escaleras y también me hice el disfraz del del quetzal porque me encanta es muy muy guapo todo lo que sea así en plan no 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 te muevas en plan tecnológico o sea es una auténtica pasada super guapa además es así como de metal gastado no no es limpio del todo y no sé muy chulo y en la oscuridad es una bueno en la oscuridad es una feria con el brillo este que tiene muy guapo la verdad que me mola bastante el tema de los de los disfraces y bueno pues vamos a empezar con el tema eso a vale ahí puse sacos de dormir me puso unos sacos de dormir ahí porque como me quedé sin casa momentáneamente y sin cama ni nada digo bueno si muero pues por lo menos es pauneo aquí cerca y por eso están ahí entonces vamos a empezar intentando hacer es paunear un grifo en la en la trampa que tengo allí en la cima del del monte aquel si lo consigo paunear pues me lo traeré para base para que lo veamos mejor pero de vuelta a base lo que haré será ir hacia el bioma de la nieve que ahora el argentavis me permite coger animales con las garras le puse la opción que no la tenía de serie entonces ir al bioma de la nieve traer un anquilo meterlo en una especie de tameadero que he modificado y a ver si funciona como tameadero y tal y traer bichos un poco más peligrosos porque el anquilosaurio fácilmente se puede tamear sin sin tameadero pero bueno es más que nada para hacer la prueba y así el anquilo me lo llevo a la montaña para picar metal y obsidiar así que vamos a ir de camino a la trampa del monte pues ya estamos aquí en la trampa para argentavis y ya ha metido el comando de spawn del grifo su id y estoy dentro de la jaula vamos a ver si funciona a ver si spawnea y a ver si lo hace dentro perfecto pues funciona se puede se puede traer el grifo perfectamente y ostia me ha pegado desde bien lejos bueno pues nada funciona muy bien está muy muy chulo vamos a me voy a cambiar las flechas y voy a ver si lo duermo bueno pues ya lo tenemos tameado muy muy chulo la verdad es que está muy muy bien pero tiene una cosa curiosa y es que a ver si lo hace ahora si nos alejamos un poco voy a quitarle la interfaz si estamos a esta distancia vemos que se ve muy feo se ve como muy poligonal con las texturas muy planas y si nos acercamos un poco le sale le salen las plumas y se ve bien veis incluso las patas las garras se ve bueno se ve como el como el virtual fighter aquel que había no que era polígono total o sea me estoy muriendo de sed me parece a de hambre cuando tengo comida pues es curioso no de lejos se ve feo y nos acercamos y se ve chulo pero bueno vamos a probarlo a ver qué tal o sea vaya bote que pega para despegar eh y ha sido un nivel bastante alto bastante guay no es nivel bajo yo pensaba que iba a ser un nivel 2 o algo así pero bueno al ser un spawneo pues igual ha llegado ha salido más alto y éste tiene un ataque que es una bajada en picado muy chulo y está bien implementado está muy guay así que me lo voy a llevar a base para tenerlo allí decorativo pero lo que vamos a hacer ahora es una lombina lo que es feo es bueno me lo voy a traer que me siga porque va a venir bien también para ver como el rendimiento no porque en el vídeo anterior precisamente fue el el que peor lo he notado en cuanto a cali a bajada de frames y tal y era porque me seguía creo yo el quetzal entonces vamos a ver qué tal se defiende esta vez no el juego con el con el grifo siguiéndonos imagino que igual de mal habrá muchas caídas y bueno la idea es si yo un anquilosaurio por el camino o si no son anquilosaurio bueno un animal más o menos pequeño para ver si el tameadero tiene fugas o no tiene fugas y bueno sobre todo es por tema rendimiento de más que nada que el que bueno un poquito más de carga no la base ya empieza a estar petada de dinosaurio y hay unos cuentos y bueno aquí lo voy notando voy notando que hay igual bueno normal también más bajadas que estando más más pelado todo también a un dodicurus por ejemplo si acierto que también me va a venir bien para farmear piedra ahí está lo llevamos encima lo que pasa que estoy sin estamina pero bueno voy a recuperar estamina y me lo llevo bueno aquí hay mucha mucha congelación he sufrido el ataque de unos raptores y se está quedando mirad como petardea el juego unos freezings ahí importantes el dodicurus al final paso de él porque porque los raptores me han hecho ahí una emboscada guapa pero bueno mira no hay mal que por bien no venga vamos a ir al bioma de la nieve si acaso hostia está hecho polvo eh el grifo está tocado tocado bueno vamos a intentar que no se meta el dios si muere pues muere mala suerte lo que me interesa ahora es ir a la nieve intentar encontrar algún bicho alguna meterle un poco de carga al juego veis mirad cuatro frames dos sesenta y siete uno noventa y cuatro o sea muy muy hostia me han quitado hasta los pantalones me han quitado los pantalones hostia mira que bien un gps bueno pues ya estamos llegando a base he pillado un anquilosaurio precisamente en la loma de una montaña del bioma de la nieve había varios pero había muchos lobos estaba había también jabalíes había mamuts y también rinocerontes lanudos de esos habrá que hacerle una visita única y exclusivamente a ese idioma con el reyx en algún momento para cazar alguna cosa y bueno este es el tameadero a ver si canastamos canasta y bueno ahí en teoría vale tiene fugas se ha escapado se ha escapado hay que hacer los las murallas más altas vale vale me lo apunto pero bueno ahí de momento ahí se queda simplemente saber que las vigas tienen que ser bastante más altas vale pues vamos a ver una vista aérea de la base bueno se va llenando poco a poco eh el árbol que había aquí no lo tenía que haber calado porque aparte de dar sombra y tapar un poco el cielo que duele a la vista quedaba bien ahí no se veía tan vacío ahora se ve todo muy muy vacío pero bueno ya no se puede replantar bueno hay mods que permitían replantar los los árboles destruidos y eso pero de momento como no tenemos mods vale pues que se queden todos quietos aquí mirad mirad que polígonos que tiene como se ve se ve poligonero total en fin bueno pues voy a a vestirme un poco que voy a arreglar menos pantalones y enseguida pillaremos el rex este que es el más tocho y saldremos en busca de alfas de momento no ha habido ha habido algún momento crucial que se ha resentido bastante el tema frames ha habido unos parones ahí peliagudos que en tema en juego pvp tiene que ser realmente insufrible creo yo tiene que ser insufrible y difícil de llevar adelante porque ver un pvp no se hasta 60 personas 61 64 las que sean es igual aunque sean 20 cada uno con sus sus animales por pocos que sean tiene que ser aquello bueno un baile de frames impresionante pero bueno de momento modo solitario no ha habido nada que digas hostia imposible lo dejo pero bueno poco a poco vamos complicando la cosa y vamos añadiendo dificultades así que nada de momento vamos a ir a cazar a esos alfas vale pues aquí está nuestro primer alfa un raptor junto con tres raptores más estoy un poco que no sé si voy a poder con él o no creo que sí bueno me la voy a jugar porque para eso hemos venido pero no lo tengo no estoy muy convencido porque no no sé los parámetros no lo he visto el level mira, mira no voy a hacer ni caso de momento yo pensaba que por ser un alfa me atacaría directamente pero no, no estamos montados en red si no nos atacan y tras mucho mucho tiempo de jugar a Ark me acabo de dar cuenta de que los alfas son más grandes considerablemente más grandes que el resto de los de su especie no lo sabía como se me meten entre las piernas que yo no le di a él esto es muy malo que me aprentone es muy malo voy a intentar salir de aquí porque me parece que no le estoy dando y me está quitando bastante vida exacto vale empujarlo hacia afuera y venir hacia y recular es la única manera vale perfecto alfa de nivel 12 bueno nos ha dado un montón de 33 de carne prime ojo perfecto y hostia un pico de 119 también bueno una garra de hostia y el disfraz de vale ya tenía uno pues mira otro disfraz perfecto cuatro niveles que subimos el rex nosotros con mojinetes también y bueno perfecto muy muy bien así da gusto la verdad a ver cuantos he subido yo hostia mira también unos guantes con armadura 26 es verdad y yo he subido 3 o sea que no está nada mal perfecto pues vamos a ver si encontramos alguno más por ahí de camino y aprovechamos la salida mira una colmena ya sé donde hay abejas por si acaso bueno aquí no hay ningún alfa pero esta zona está muy chula la quería grabar también porque hay muchos estegosaurios y brontosaurios y acabo de ver justamente aquí un diagrama que me está haciendo el buffo este de de 600 segundos tenemos más puntos de de personal o sea más más puntos de de habilidad ¿no? si vamos haciendo cosas entonces estoy aprovechando el buffo pues para matar a todos estos de aquí y y seguir subiendo niveles a tope ¿no? y la verdad es que funciona la cosa funciona lástima no haber visto el diagrama antes de matar al alfa al factor alfa porque estaban al lado casi y hubiera subido creo que bastante más pero bueno no está nada mal y decir que el rendimiento con estos picharracos tan grandes aquí pues está bien no está mal cuando uno va solo sin ningún bicho volador que le siga aparentemente parece ser que no hay ningún problema vale y ahora sí que estoy en un no sé qué hacer porque tenemos aquí de todo de todo y este este lo quiero tamear también pero ahora es un mal momento es un mal momento pero un tuitiranos de esto tiene que estar en mi en mi granja sí o sí el caso es que hay un mira es que es mucho mucho más grande que los normales yo esto no lo sabía hasta hoy y mira que he jugado mucho a Ark en PC y no me había fijado en esto es considerablemente más grande qué pasa que este carno está rodeado de 4 o 5 carnos más no sé me he esperado un poco para subirle la vida al Rex y dándole carne obligándole a comer carne es que es muy golpe es como el doble casi que los demás y no me había dado cuenta hasta ahora lo importante es que los pequeños van cayendo fácil eso ahí está es que como me tiro el juego ahora me parece que tengo el vino bueno sí lo tengo en neutral pero bueno no sé yo cómo acabaría la cosa miradlo es que qué máquina vale esa es la cosa o sea tiene los cuernos bien colorados la cosa es que no se acerque darle un toque que no me llegue ni a dar vale vale pues así creo que es factible ahora como se meta debajo chungo si se mete debajo ya malo y bueno me queda la mitad perfecto alfa de nivel 11 61 de carne prime cruda 61 o sea brutal una ballesta de 130 a ver cuántos leves hemos subido tres niveles el rex tres niveles vale una armadura de casco 72 más alta que la que tengo la carne esta la voy a llevar rápidamente a casa para cocinarla toda sí sí o sea brutal puede con todo este rex bueno cada vez más evidentemente porque hostia y yo 5 levels o sea 5 niveles perfecto y con esta ballesta voy a hacer mucho mucho daño bastante fructífera la salida de hoy en cuanto a calidad de vida en cuanto a rendimiento pues ha habido bastantes problemas o problemas los problemas más gordos que he tenido hasta ahora por decirlo así han sido cuando me seguía el grifo han sido unos freezing o unas congelaciones un poco peliagudas creo que debido simplemente a que nos sigue un volador no porque sea el grifo y sea un spawn que no toca pero bueno ya lo iremos viendo en futuros vídeos de momento lo voy a ir dejando por aquí como siempre espero que os haya gustado la aventura y nos vemos en la siguiente hasta luego chau chau